hola bienvenidos un día más al canal en el vídeo pasado hablamos sobre tips para cabellos dañados por decoloración y quedamos en que este otro vídeo vamos a hablar sobre mascarillas para el cabello seco maltratado y puntas abiertas estas mascarillas la diferencia y la ventaja que tiene sobre otros tratamientos es que los tienes en tu casa y al alcance de todos así que bueno vamos a iniciar mascarilla de sábila y aceite de oliva consiste en una mascarilla formada por dos ingredientes de conocidas propiedades para la salud y la belleza el aloe vera contiene propiedades antiinflamatorias muy beneficiosas y tal como lo asegura un estudio realizado por la universidad nacional autónoma de méxico el aceite de oliva le aporta al cabello mayor suavidad y actúa como una película protectora ante los daños en un vídeo anterior yo voy a dejarles por acá el link ya que hablo de una queratina casera justamente hecha con estos dos ingredientes y el acabado es espectacular así que si no lo han visto voy a dejar el link para que lo puedan poner en práctica este es un poquito diferente así que voy a dejarlo acá los ingredientes que serían 5 cucharadas de aloe vera que serían aproximadamente unos 75 gramos y 2 cucharadas de aceite de oliva que serían unos 32 gramos ahora sí vamos a preparar primero vas a abrir el tallo de aloe vera y retirar el gel de su interior como también lo mostré en ese vídeo anterior vas a colocar entonces 5 cucharadas de esa pulpa de ese líquido en un recipiente y mezclas con el aceite de oliva y después aplicas sobre el cabello dañado y lo dejas actuar durante media hora yo como normalmente lo hago es que lo pongo en un procesador o lo pongo en la licuadora para que quede muchísimo más manejable y para finalizar entonces esta mascarilla lo que vas a hacer es que luego de que te la colocas dura esa media hora y la vas a lavar como de costumbre lavas tu cabello usando un champú y el acondicionador el número 2 es aguacate y aceite de coco vamos a necesitar un aguacate y tres cucharadas de aceite de coco que serán aproximadamente unos 45 gramos la preparación sería vas a partir por la mitad el aguacate este por cierto contiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas y vas a retirar entonces obviamente la semilla o el hueso o como le llames es necesario extraer toda la pulpa y colocarla en un tazón y posteriormente lo vas a majar con un tenedor luego agregas el aceite de coco esto sería como cuando estás haciendo un guacamole la misma textura ya cuando tengas esa textura así cremosita vas a agregar el aceite de coco y lo vas a revolver para que se integren bien esa mezcla te la vas a aplicar sobre el cabello y lo vas a dejar actuar aproximadamente unos 20 minutos para finalizar también lo vas a retirar y eso sí con agua tibia para que salga muchísimo más fácil eso sí no caliente sino un poquito tibia y luego te lavas el cabello como le indicamos en el tip anterior de forma habitual con tu champú y tu acondicionador el tratamiento número 3 es uno muy conocido que es mayonesa aceite de oliva y además le vamos a agregar en esta ocasión vinagre de manzana para el cabello dañado por el tinte como para el seguimiento al vídeo anterior es efectivo por sus componentes ya que tiene aceite y vinagre que son muy buenos para el cabello yo tengo también otro vídeo donde hablo sobre los beneficios de el vinagre de manzana para el cabello y una mascarilla que es excelente así que también voy a dejar el link y sino también en la cajita de información van a encontrar esos dos vídeos pero bueno continuemos cada una de estas propiedades que contienen estos tres ingredientes son específicamente ideales para cabellos quemados por recolagación la mayonesa brinda hidratación el aceite de girasol si también no tienen de oliva lo pueden utilizar y éste posee ácidos linoleicos y vitamina e el vinagre por su parte va a suavizar la cutícula y puede usarse como acondicionador porque lo deja súper desenredado yo doy fe de eso ya que como les digo lo he utilizado se puede usar también el vinagre blanco pero realmente yo recomendaría especialmente el vinagre de manzana ya que es muchísimo más nutritivo y más delicado o más suave con nuestro cabello pero bueno ya que sabemos un poquito más porque es beneficioso estos ingredientes para nuestro cabello vamos a poner manos a la obra así que vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharada de mayonesa y el vinagre de manzana lo que vamos a hacer es entonces añadir y mezclar todos los ingredientes como lo hicimos anteriormente y vas a repartir entonces toda esa mezcla en el cabello dando unos ligeros masajes pero sobre todo donde lo vas a colocar es en las puntas luego lo vas a dejar reposando aproximadamente unos 30 a 40 minutos algo importante es que esta mascarilla se activa con calor por lo que es importante que utilices ya sea una gorra de baño o una toalla humedad tibia y de esta forma vas a lograr que se absorba muchísimo más rápido pasado este tiempo vas a retirar entonces con agua y lavar el cabello como habitualmente lo haces si no quieres utilizar el vinagre de manzana puedes utilizar solamente una mascarilla de mayonesa colocas la mayonesa por todo el cabello y si lo quieres que te hidrate muchísimo más entonces vas a usar mayonesa y aceite de oliva te va a dejar tu cabello muy suave y brillante esta mascarilla de mayonesa tiene muchos beneficios cuando se trata de la reparación del cabello ya que tiene muchos aminoácidos y aceites que van a condicionar tu cabello de forma natural y efectiva déjame saber en los comentarios si has utilizado alguna de estas mascarillas cual pondrás en práctica y además también si ya luego lo utilizas déjame saber acá los resultados de cual te funciona muchísimo más para que otras personas también se animen a utilizar estas mascarillas y vean los beneficios que nos ofrecen los productos naturales así que bueno sin más nos vemos en el próximo vídeo chao chau